Ahora veamos que hace el modo Color Burn, que es lo que nos toca ahora, el Color Burn. Vamos a verlo directamente aplicándolo a esta imagen. Una imagen donde tiene oscuridad, azules oscuros, estrellas blancas y una luna con luminosidad. ¿Qué es lo que hace en teoría el modo Color Burn? O, si no tienen el programa en español, su Exponer Color. Lo que hace es buscar la información de cada canal. Por supuesto, ustedes saben que cada canal corresponde a un modo de color. Por ejemplo, si está en RGB, como perfectamente está, ¿ven? Tienen tres canales. O sea que busca la información de color de cada canal, los colores de cada uno de ellos y oscurece el color base para reflejar un color fusión o el color fusión, el color resultante de estos colores. Disminuyendo, o mejor dicho, aumentando el contraste. Van a ver como todos estos colores aumentan de fuerza, mientras que los blancos, la fusión con blanco, no produce nada. ¿Con qué va a funcionar la capa? Con ella misma, pues hice una copia de ella para aumentar el contraste aquí y que los brillos tanto de las estrellas como de la luna se mantengan. Esto va a parecer que la luna brilla más. Voy a poner entonces la capa de fusión en modo Color Burn para que entonces la capa base tenga mayor contraste, como ustedes pueden ver. Los Cruegos de la Margaria Pero ahora, ¿verdad? Los Cruegos de la Margaria